Amigos de Lose Todos, nos conectamos vía Zoom con DJ Negro gracias por estar con nosotros para Lose Todos Gracias por invitarme Sé que han sido meses muy duros, meses de mucha reflexión de mucho de mucha interesa y de mucha oración y hoy puedes hablar de cómo ha sido el proceso de estos últimos meses desde la pérdida de tu hija Danja Bueno, pues ha sido como dijiste, bien difícil ha sido entrando a una nueva escuela que jamás quería entrar que es aprender a estar y sobrellevar esto que ya no existe, que es la bebé mía en vida, ahora la llevo en mi mente y en el alma ha sido bien difícil pero cada día aprendemos un poquito más El proceso obviamente no fue algo que se esperaba nos tomó por sorpresa a todos incluso entiendo que a ustedes obviamente es peor que cualquier otra cosa y te expreso mi solidaridad ¿Cómo? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? saber que día a día no la vas a ver donde la veías todos los días yo todos los días compartía con ella llegaba de hacer ejercicio ella se levantaba todos los días se encontraba conmigo le hacía su cafecito a su mamá comenzaba ella a hacer su ejercicio extrañar las veces que ella me decía te amo todos los días ella me como que me alababa ella todo el tiempo era orgullosa de mí igualmente yo con ella pero ella me lo me lo sabe me lo hacía saber y esas esas cositas pues las voy a extrañar de por vida una cosa increíble se aprende a sobrevivir con con el dolor y sé que todavía que estamos en pañales estás empezando a caminar ahora tú sigues ese legado cuéntame cómo surge este proyecto de streaming pues mira ella siempre me veía buscando talentos y ella siempre me decía papi de estar buscando talentos aquí tú me tienes a mí yo decía pero bebé tú tú no cantas tú no me enseñas nada yo papi yo canto yo canto pero es que yo no te veo escribiendo pues porque siempre estaba acostumbrado a ver a la gente de la vieja escuela escribiendo con su libreta y ahora pues la generación moderna lo que hace es escribir con el celular entonces un día pues no me enseñas una cancioncita y la llevo al estudio de grabación y no la grabé yo la llevé al estudio cuando la escucho digo wow de verdad esta canción está gufiada y tú te oyes brutal le digo mi amor tú te escuchas brutal pues comenzamos a hacerle las pistas le grabé una segunda canción pero en la segunda canción me deja saber que me dice papi pero eso me lo dijo en son de broma dijo papi deja el perreo ese en un lado ya tú estás obsoleto con ese perreo yo tengo mi mente en otra copia y de ah si pues está bien pues haz tus cositas pero yo te veo chiquel de lejos entiendes y así pues por lo menos la dejé hacer su su proyecto que realmente tenía unas ideas que las quería desarrollar ella sola y yo no la entendía porque la generación moderna pues ella es otra cosa pero ella sabía lo que ella quería e hizo en sus siete temas cosas que realmente no se me hubiesen ocurrido el talento el talento no se insoprita de aquí en adelante que que legado que enseñanza deja la partida de Danja y que es lo que le quisieras decir a los padres que que han tenido y han pasado por esta misma situación es que que entre un poquito más a la vida de sus hijos porque a veces los hijos comparten cositas más con sus primos y con sus amigos que con nosotros los padres y a veces los dejamos con sus cositas en una esquina las vemos un poquito tristes le pasamos la mano pero nos no nos metemos en esa tristeza que a veces ellos sienten y no sabemos por qué están tristes debemos de meternos un poquito más con en sus cositas aunque ellos no se molesten porque realmente yo no estuve en el momento que que pasó lo de mi nena pero mi esposa la vio y la vio llorando y le dicen ¿por qué llora? porque me siento triste y nadie llora porque está triste porque me siento alegre o sea lloro porque me siento alegre nadie llora alegre y creo que esas cositas a veces uno las deja y no no guayamos más allá por dejarlos tranquilitos que pasen su mal ratito pero no sabemos cuál es su mal ratito y a veces debemos de meternos un poquito más en sus cositas porque no sabemos la generación de ahora está muy muy metido en ellos y no no comparten muchas cositas con nosotros los padres la misión de llevar a cabo este proyecto de seguir con con este sueño y de que el mundo vea el talentazo que que tuvo y tendrá toda su vida Danja pues mira esto lo estoy haciendo nomás porque era su sueño su sueño de ser artista quiero que por lo menos el público disfrute de sus ideas de su talento y que pues yo me siento alegre por poder llevar ese sueño que ella tenía a la realidad y que pues que no que no se olviden de quién era Danja quiero que por lo menos la gente conozca a Danja que que Gracias por ver el video.